Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de Medio Social para el día miércoles 15 de julio del 2020. El día de hoy vamos a tener nuestra actividad creativa número 8 junto con Medio Social. Vamos a ver el tema del retrato, cómo diferenciar lo que es un retrato y cómo hacer un autorretrato. Poco a poco lo vamos a ir haciendo juntos. Saquer alumnos del Colegio Llano Alto, la USA Watch. Saquer mis alumnos del Tercero Primaria, la USA Watch. El día de hoy chicos estaremos viendo nuestra página 175 de nuestro libro de Medio Social. Vamos a ver un tema bastante interesante y a la vez corto, pero que nos va a motivar mucho a seguir, que es el retrato. Vamos a poner la fecha del día de hoy, miércoles 15 de julio, y lo vamos a decir así. WOLAJU 15 RUGUC IK JULIO WOLAJU 15 RUGUC IK JULIO Vamos a ver entonces qué es el retrato. El retrato es una pintura de un ser humano. El retrato va a ser cuando nosotros vemos una figura de un ser humano. Entonces dice, al observar un retrato puedes saber cómo era la época en la que la persona fue retratada y vivió, y cómo era su vida. Los retratos pueden ser de dos formas, de frente o de perfil, de pie, sentados, individuales o en grupos. Cuando el pintor se retrata a sí mismo, lo denominamos autorretrato. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando nosotros vemos retratos de personas que usualmente están en los museos, a estas personas las podemos catalogar en distintas edades o en distintas épocas. Un retrato muy famoso es la Mona Lisa de Da Vinci, que ya la hemos visto en lenguaje en nuestra página del libro. El día de hoy vamos a conocer cuáles van a ser las técnicas del retrato y del autorretrato, para que podamos realizar un retrato en nuestra actividad creativa número 8. Y vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Dice, los retratos eran populares en especial en la época anterior a la invención de la fotografía. Durante el siglo XIX vivió en Guatemala un pintor destacado llamado Julián Falla. Él se dedicó a pintar retratos de personas importantes de la época. Entre las personas que retrató están Mariano Galvez y Francisco Morazán. Otro importante pintor fue Carlos Valenti. Él nació en Francia, pero su familia se trasladó a Guatemala cuando tenía dos años de edad. Él perteneció a un grupo importante de pintores de la época y realizó sus estudios de pintura en París a los 24 años. Tuvo que abandonar la pintura debido a que se estaba quedando ciego por la diabetes. Aquí el libro nos presenta a Carlos Valenti, que era el pintor guatemalteco, y el retrato de Carlos Valenti. Entonces, vamos a ver que solo vamos a subrayar estas pocas líneas que ustedes están viendo por acá. Pónganle pausa al video y realizan el subrayado. Y luego vamos a pasar a intercambio. Dice, pinta el retrato de algún familiar tuyo en una hoja de papel blanco. Trata de captar sus rasgos físicos más importantes. Puedes pedirle ayuda a tu maestro de arte. Bueno, comparte con tus compañeros tu trabajo. Ustedes me van a compartir sus autorretratos o sus retratos. Y dice, puedes usar crayones de cera o de madera, témperas, acuarela, lápiz, la técnica que tú quieras. Para nuestro cuaderno vamos a colocar lo siguiente. El retrato es una pintura de un ser humano. Cuando es un autorretrato es cuando el pintor se dibuja a sí mismo. Y aquí vamos a encontrar en las técnicas que podemos utilizar. Cuando hablamos de la técnica de retrato, chicos, podemos encontrar la siguiente. Que es dibujando óvalos laterales, partiéndolos a la mitad. Y ir dibujando cada uno de los elementos que necesitamos en nuestro retrato. Si es un elemento femenino, obviamente le vamos a dibujar pelo. Al medio de la línea van a ir los ojos y el oído. Y en la parte media va a ir la boca. Aquí encontramos cómo hacer los rasgos más simples para un retrato. Ahora, su maestra les va a enseñar cómo se dibuja ella a sí misma. Si es un autorretrato, es la imagen de la misma persona que se está haciendo. Definitivamente es el mismo concepto que tenemos aquí abajo. Aquí arriba, perdón. Vamos a hacer un óvalo al cual le vamos a poner más o menos la forma del pelo. Y vamos a partir entonces con una línea a la mitad. Recuerden que la línea horizontal nos va a marcar la nariz y las orejas. Y la línea vertical nos va a marcar el medio donde va a pasar la boca y los ojos. Claro que ustedes van a ver, ¿verdad? Que su maestra va a dibujar los labios, va a dibujar la nariz en el centro. Va a dibujar a un lado los elementos como las cejas. Se va a dibujar en hoja. Y aquí pueden dibujar sus ojos, ¿verdad? Entonces, esa es una línea como dibujar más o menos el centro de cada uno del rostro. Colocando línea vertical y horizontal por medio de un círculo vamos a encontrar. Recuerden de que sí es mucho más fácil dibujar de forma lateral que dibujar de forma de frente. Por lo tanto, ustedes deciden cómo lo hacen, cómo lo realizan. Así que eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Ahí suben su dibujo del retrato o de un autorretrato en su actividad. Así que nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!